Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. ¿Por qué te empeñas en corregir todo lo que se dice mal en los medios, José? Porque tenemos un idioma precioso y me duele que profesionales lo traten como si fuera un felpudo. Y lo que más mejoroba es que metan palabras sin sentido y cuando no corresponden. Si no sabes lo que significa algo, no lo utilices porque corres el riesgo de hacer el más espantoso ridículo. Dame un ejemplo, José. Eso es fácil, tío. El delantero fulanito ha marcado de forma impenitente. Yo esa palabra la he escuchado en... Es un fumador impenitente. No pasas una. No. Esos son palabras. Y no me quiero meter con la manía de utilizar todas las palabras inglesas en las transmisiones del tipo de deporte que sea. Bueno, al final aprenderemos. Por el artículo quinto. ¿Cuál es ese? Por coj... ¡Calla! ¡Que te pierdes! ¡Vamos al balcón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!